Me toca cantar este tango, que es un tangazo, aún en esta época nueva del tango, si se tiene, ya existe un clásico secundario. En el disco anterior, en el primer discuario, me tocó cantar a Totoro, que yo considero que ya es un clásico de esta época nueva, y en este segundo disco, otro gran, curioso, autórico compositor, que es el Tato Rubio, por lo que es el Tato Rubio, que es el Tato Rubio, que es el Tato Rubio. El Tato Rubio, que es el Tato Rubio, que es el Tato Rubio, que es el Tato Rubio. 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 El Tato Rubio, que es el Tato Rubio, que es el Tato Rubio. El Tato Rubio, que es el Tato Rubio. El Tato Rubio, que es el Tato Rubio. El Tato Rubio. El Tato Rubio.